Muy buenas tardes a todas y a todos. Mucho de lo que se compartió en estos 30 conversatorios que llevamos hasta ahora en esta modalidad, porque hay otras ahora, les comentaré, y que nos han ayudado a escuchar a una gran cantidad de voces, de personas que están trabajando, investigando, proponiendo, accionando de manera directa por los derechos de niños y niñas. Y también escuchar de parte de ustedes una enorme cantidad, miles y miles de comentarios, de preguntas, de propuestas, de sugerencias en torno a los temas que hemos dialogado aquí. Voy a presentar primero a quienes acompañan el día de hoy, antes de poder presentarles la dinámica de trabajo de este conversatorio. Primeramente, Aranzazú Alonso Cuevas estuvo ya en un conversatorio con nosotros, nosotras, sobre crianza positiva. Un conversatorio estupendo que les recomiendo que vuelvan a ver. Ella es directora del Pacto por la Primera Infancia, es una promotora incansable de estos temas con sociedad civil y con las autoridades gubernamentales federales y de las entidades federativas. No voy a hablar más del currículum porque es muy amplio, pero es realmente no solo es una gran especialista en el tema, es una gran aliada de organizaciones, de gobiernos, de sector académico, para seguir construyendo una lógica de atención a este grupo de población, sobre todo a niños y niñas de 0 a 5 años. Y tenemos también con nosotros, agradecemos mucho la presencia de Luis González Plasencia. Luis es, pero también tiene un currículum muy amplio, tampoco lo voy a decir. Luis es doctor y es rector hoy día de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Antes ha sido, ustedes saben, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal entonces, y también trabajó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luis es un especialista en Derechos Humanos, es un académico de hace muchos años, eso lo ha llevado a la Secretaría General y luego a la rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y hoy día está impulsando un proceso para que, yo espero, en todas las entidades federativas del país, ahora ya en 15, podamos tener próximamente una licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones. Espero que dije bien el nombre, Luis, de la licenciatura. Entonces, bueno, la dinámica de esta sesión, les voy a presentar primero unos datos de lo que ha sido este ciclo de conversatorios. Y vamos a ver durante este rato que tenemos juntas y juntos, dos videos que concentran mucho de lo que se dijo en los conversatorios anteriores, en los 30 que hemos tenido desde el fin del mes de marzo. Y vamos a tener, entre esos videos, periodos para el diálogo con Aranzasú y con Luis sobre los aprendizajes, sobre los retos que nos quedan, las perspectivas que se abren a partir de este mecanismo de diálogo que juntos hemos construido. Si podemos poner la presentación, Tere, por favor, les diré muy rápidamente estas perspectivas. Hoy vamos a hablar de desafíos de orientaciones, cómo continuar la protección de niños, niñas y adolescentes. Claro que no la hacemos solamente desde estos espacios, pero la pandemia nos ayudó y nos obligó a abrir este diálogo virtual que vimos muy rápidamente que tuvo mucha resonancia y que ayudó a otros procesos. Ahora vamos a hacer, pues no un cierre, vamos a hacer un cambio de etapa porque vamos a seguir teniendo otros espacios a los que les convocaremos. Pero ahora hacemos un cierre de estos primeros 30 conversatorios. La siguiente, por favor. Bueno, mencionaba derivado de la emergencia, abrimos este mecanismo, lo hicimos en un acuerdo con la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Teníamos fortuitamente un diplomado que íbamos a comenzar ambas instituciones juntos en el mes de abril, que no pudo comenzar y cambiamos la perspectiva por estos dos ciclos que llevamos a cabo en el mes de abril, mayo y junio. 30 conversatorios, dos adicionales que no les pusimos número, digamos 32, 137 especialistas y más de 100 mil personas que se unieron al diálogo directamente durante la transmisión online, pero muchísimos más, cientos de miles más afortunadamente, que lo hicieron posterior a través de que ustedes nos ayudaron a reproducir, a repostear, sobre todo en Facebook, estos conversatorios de manera infinita, miles y miles de veces. El de Antier se reposteó ya casi mil veces y claro que tener uno en mil espacios de mil páginas de Facebook distinto, algunos en tres mil o en cuatro mil, nos ha ayudado a hacer una gran difusión de estos diálogos. Pasamos. Han sido dirigidas en principio a servidores, servidoras públicas, pero también a quienes trabajan directamente con niños y niñas que no tienen que ser responsables de la niñez, que trabajan en las comunidades, a docentes, a padres, madres, a personas cuidadoras y a quienes también trabajan en las problemáticas específicas que se trataron ahí. Lo que nos planteamos es ayudar a través de la escucha de estos muchos, más de 137 especialistas, herramientas y alternativas para favorecer convivencia armónica, prevenir la violencia y también mejorar en la comprensión de qué significan los derechos y qué significa la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Están en todos los conversatorios en el sitio de Facebook de Sipina, se encuentran los 30 y también en el canal de YouTube. Pasamos, por favor. Bueno, tuvimos siete conversatorios al inicio, un diálogo intergeneracional y después tuvimos 22 más y otro diálogo intergeneracional, estos con grupos de adolescentes de todo el país. Y ahí tenemos los números. Esperamos que puedan crecer estas vistas, estas interacciones. Y también los comentarios que nos han ayudado a tener mucha agenda. De algunos de los comentarios surgieron otros a partir de que había tanto interés en temas en particular. Hicimos conversatorios específicos escuchando lo que ustedes preguntaban o comentaban en las redes sociales. Pasamos, por favor. Bien, tenemos un repositorio también que les vamos a poner ahora también en las dos redes por las que estamos transmitiendo y que pueden encontrar aquí un repositorio en donde están los 30, pero también están una gran cantidad de herramientas que se recopiló durante estos conversatorios, porque ustedes recordarán en algunos de ellos los panelistas, las panelistas pusieron presentaciones en Facebook, perdón, presentaciones de PowerPoint, las transmitieron mientras hablaban, pero también nos recomendaron muchas páginas, nos recomendaron herramientas concretas, nos recomendaron sitios, nos recomendaron una gran cantidad de espacios y lugares en donde seguir aprendiendo, en donde tener mecanismos y herramientas para el crecimiento. Todas están en este sitio que vemos en pantalla. Pasamos, por favor. Bueno, aquí están los números, han sido grandes y lo que quisiéramos aquí resaltar es que además de México, donde el 95% de las personas que los vimos estamos acá, pero hubo personas que se conectaron de distintos países del mundo y hubo también una gran cantidad de personas que no solo estuvieron en uno, la gran mayoría, 83%, regresaron a los siguientes conversatorios. ¿Pasamos? Bien, la puedes retirar. Les agradecemos muchísimo su presencia y vamos a comenzar, Aranzazul y Luis, si me permiten, vamos a ver el primer video y después hablamos, les escuchamos sobre las perspectivas de cómo seguir trabajando y creciendo en este espacio de diálogo. Por favor. ¿Qué pasa con la pedagogía de las clases en línea? Yo entiendo que la educación no quiere perderse, que todavía quiere que haya un pulso para que no se pause, pero lo que estamos recibiendo, así como decían otras compañeras y compañeros en cuestión de salud, es muchas crisis de ansiedad. No muchos se adaptan a este sistema todavía porque pagan por ir a la escuela o simplemente quieren la escuela presencial. Y también me pongo a pensar mucho en los compañeros y compañeras que viven en comunidades rurales e indígenas. ¿Qué pasa con ellos? Es decir, la escuela debe ser hecha a propósito para cada uno de los alumnos, porque esto le ofrece y garantiza y le promete la Convención de los Derechos del Niño. Una escuela, una educación capaz de ayudarte a descubrir tus capacidades y desarrollarlas hasta el máximo posible. Esto significa pensar a los alumnos como personas que tienen sus particularidades. El sector educativo fue el primero en salir y proteger a las niñas y a los niños y con ello proteger al resto de la sociedad. Así el sector educativo va a ser el último en regresar a las actividades de la nueva normalidad. Los estudiantes de la educación media superior, les quiero decir, reportan sentimientos de soledad, de enojo, de tristeza, de miedo, pero también de compasión. Y algo que es luminoso, la abrumadora mayoría quiere regresar a su escuela. De nosotros depende que no regresen a lo mismo. Aprende en Casa, que consiste justamente en atender en la emergencia educativa sobre cuatro principios. Equidad, inclusión, fortalecimiento de valores y unidad familiar. Es sorprendente que muchos valores que pensamos que se habían perdido, se han recuperado y lo estamos viendo justamente el de valor de respeto, el valor de la familia. Parece que no hay un lugar para las niñas y los niños, ¿no? Ese lugar lo ponemos en el futuro y no en el presente. Entonces, reconocer que la ciudad es de ellos, que la escuela es de ellos, que la familia es de ellos, debe ser también una de las grandes reflexiones que nos llevemos. Entonces, bravo padres y madres de familia, bravo, porque entiendo lo que significa, creo entender lo que significa cuando tienes un niño o una niña que te está pidiendo ayuda en las matemáticas y además tienes que estar cocinando y tienes que estar viendo ese día a día y se acabó el dinero para el celular y la dinámica sigue. Y los padres de familia siempre estuvieron ahí y nos enseñaron que esa escuela, que no son ladrillos, somos todos. Entonces, necesitamos aprender a construir puentes desde lo humano. Es decir, esa oportunidad que, como han dicho mis colegas, de convertir la diversidad en un reto y en una oportunidad con pandemia y a distancia y cuando volvamos al aula, a la escuela, esa oportunidad de la diversidad como reto depende muchísimo de que yo pueda, como persona, como docente y como madre y padre de familia, encontrar mi tender puentes con esas otras personas diversas. Y claro que todo esto será posible, señor subsecretario, no creo cambiando los programas o mejorando las leyes, sino solo formando buenos maestros. Porque los buenos maestros son la única garantía que tenemos para tener una buena escuela. Bien, en este primer video estuvo dedicado a los conversatorios que tuvimos sobre educación. Y aquí tuvimos, desde el Secretario de Educación Federal, tuvimos secretarios estatales de educación, tuvimos especialistas académicos, especialistas de sociedad civil, diversos funcionarios públicos en distintos niveles y también a chicos y chicas, sobre todo adolescentes, que hablaron de cómo están viviendo la educación durante este periodo. Sobre, a partir de este, yo había dicho que son dos videos, perdón, son cuatro y son temáticos. A partir de este, a partir de este, que comienza con educación, voy a darle la primera intervención a Alonso para sus comentarios. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues la verdad que, qué gozada volver a escuchar a estos especialistas hablar de estas perspectivas tan profundas en torno a las reflexiones que tenemos que hacer de la nueva realidad. O sea, claramente creo que no vamos a volver al mundo pre-COVID, ¿no? Nunca. Creo que el COVID y sus consecuencias están aquí para quedarse y eso nos obliga a hacer reflexiones que van más allá de la coyuntura y de la emergencia. Y las preguntas orientadoras de esta conversación entiendo que es, ¿qué es lo que tenemos que hacer de manera urgente? ¿Qué le toca a las instancias responsables? ¿Y qué aprendemos sobre el tema? Yo creo que una de las cosas que nos toca hacer de manera inmediata es, hombres y mujeres, padres, cuidadores, van a regresar a sus actividades económicas o ya regresaron a ellas. Sin embargo, no hay todavía claridad sobre cuándo vamos a regresar a la escuela tradicional, digamos, a la escuela en el sentido físico. ¿Qué va a pasar con esas niñas y niños, incluyendo los más pequeños que, digamos, son los que a mí, el grupo poblacional en el que trabajo de manera más importante? No hay espacios de cuidado, no hay guarderías, no hay preescolares, no hay educación básica, digamos, físicamente, pero padres y madres tienen que regresar a trabajar. O sea, una acción urgente e inmediata que le corresponde a las autoridades es pensar cómo vamos a conciliar ese regreso a la actividad productiva por parte de los padres y cuidadores sin el regreso a la escuela. Porque, digamos, durante un periodo corto en la pandemia, padres y madres estaban en el hogar, digamos, de alguna manera tratando de acompañar a sus hijos e hijas en este proceso de aprendizaje. Pero esa realidad también ya cambió, porque tienen que salir a buscar un ingreso para la subsistencia. ¿Qué vamos a hacer para acompañar a esas niñas y niños que, si antes sentían soledad y antes estaban ansiosos por el reto que implicaba una nueva modalidad educativa, ahora van a estar muchísimo más solos, porque ni siquiera van a estar ahí sus padres o madres para acompañarlos en este proceso. Entonces, primero y de inmediato tendremos que hacer un plan de emergencia. ¿Qué vamos a hacer para que niñas y niños en este regreso virtual a la escuela no se sientan solos, desorientados, aislados y deprimidos? O sea, eso es urgente. En el caso de las niñas y los niños más pequeños, ¿qué vamos a hacer con el tema del cuidado infantil? Porque lo que va a pasar con los más chiquitos es que su mamá o su papá se los van a llevar a trabajar, sobre todo aquellos que están en el sector informal. Lo que, por supuesto, va a incrementar es el riesgo de contagio de las niñas y niños más pequeños que, como sabemos, no están exentos de la enfermedad. Digamos, Ipina ha estado compartiendo información todos los días. Entonces, ¿qué solución le vamos a dar a eso? No hay guarderías, no hay espacios de cuidado. En el sector informal, las niñas y los niños van a irse a la calle con sus papás a trabajar. ¿Cómo los vamos a proteger? ¿Y en qué aprendimos sobre el tema? Yo creo que el aprendizaje más importante es que, si bien lo digital nos da oportunidades maravillosas, no puede agotar las perspectivas, escenarios u objetivos de la educación. O sea, nunca vamos a poder llegar a través de internet a las niñas y los niños que más necesitan el acompañamiento, ni tampoco a sus padres y madres. Tenemos que hacer uso de herramientas tradicionales, que a lo mejor tenemos en desuso, perifoneo, digamos, soluciones de carácter comunitario. Tenemos que volver a darles peso, porque solo a través de ellas vamos a llegar a las niñas y niños en zonas más marginadas. Esas son mis reflexiones de este punto, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Aranzazu. Te doy la palabra, Luis. Luis, tuviste un problema técnico y no escuchaste mucho el video, pero espero que puedas reaccionar. Gracias. Sí, ya me cambié a otra computadora, porque solamente vi una partecita. Pero escuchando a Aranzazu creo que puedo más o menos armar algo. Bueno, efectivamente estamos enfrentando ahora una situación muy complicada. Creo que la manera en la que el encierro está teniendo efectos en la salud mental de las personas y en general de las familias pone en riesgo el hecho de que la casa pase de ser un espacio, digamos, donde efectivamente se puedan realizar las actividades que estábamos acostumbrados a realizar afuera, en un espacio más bien hostil para la educación. Todos estos temas que se relacionan con la ansiedad, con la depresión que las personas han estado sufriendo, seguramente que tienen un impacto importante en las niñas y los niños que no están habituados a tomar clases del modo en el que lo estamos haciendo. Por otro lado, también me parece que ha ocurrido que se trasladan los costos de la educación. Ya de por sí hay muchas críticas en este sentido. Ahora, bueno, pues las casas, las familias tienen que tener acceso al internet, tienen que tener dispositivos para que las niñas y los niños puedan utilizarlos, incluso en circunstancias en las que probablemente los papás también tienen que estar trabajando en casa. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Aranzazu. Aranzazu, ahora con la nueva normalidad, los papás se van a ver obligados a salir, los chicos se quedan dentro, pero sin el apoyo que los papás les pudieron haber representado en un momento dado. Me parece que entre las acciones urgentes que hay que pensar, está este tema que se ha conversado desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con el derecho al internet, ¿no? Es decir, con la necesidad de ampliar las posibilidades de que las personas puedan tener acceso gratuito al internet. Hoy creo que eso está convirtiéndose en un escenario que amplifica las desigualdades de una manera notable, ¿no? Por supuesto, en los espacios menos privilegiados, en las zonas rurales, etcétera, pues el acceso al internet es prácticamente imposible. Y concuerdo en lo que decía Aranzazu. Lo cierto es que cuando volvamos a esta llamada nueva normalidad, las tendencias que se comenzaron a plantear durante el periodo del confinamiento se van a convertir en normalidad. Y espero que no pase de esta manera, pero hay muchos que auguran que efectivamente procesos como el escolar pasarían de lo presencial a lo virtual. Ahí se presentan también importantes problemáticas, porque pues hay circunstancias en las que las familias no necesariamente son afines con la idea de los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Toda esta discusión sobre el PIN parental, por ejemplo, pues es un indicador interesante de que algunas familias confiarían más en que la educación de sus hijos se quedara en casa y que los contenidos de estos fueran controlados. En fin, esta sería mi primera reacción. Espero poder ver los videos siguientes ya sin problema. Muchas gracias, Luis. Esperamos que sí los puedas ver. Yo añadiría algunas pequeñas cuestiones que creo que aunque parten de la situación tan problemática que ya mencionaron, deberían de poder tener también vías de cambio en positivo. Por ejemplo, la pandemia ha desnudado, lo ha dicho la autoridad educativa repetidas veces, ha desnudado la desigualdad y la dispersión y la desarticulación del sistema educativo. Tenemos muchísimos subsistemas en la educación, tenemos muchísimas autoridades en la educación, porque una cosa es telesecundaria y otra cosa es CONAFE y otra cosa es los EVETAS y los CONALEPS y las guarderías del IMSS y el sistema de CAIS de los DIPS y los servicios que prestan los municipios, la educación privada, lo que tienen las asociaciones religiosas en escuelas, las universidades autónomas. Tenemos realmente una desagregación brutal que hemos ido construyendo durante muchos años. Cuando queremos tener una respuesta al unísono, pues es prácticamente imposible, porque la pandemia llega con las mismas dificultades y perspectivas a todo el sistema educativo en general, pero claro, agarra a unos muy protegidos y a otros totalmente desprotegidos. Desde aquellas universidades, sobre todo universidades y escuelas privadas, sobre todo de zonas metropolitanas importantes, que pudieron hacer la adaptación casi inmediata al sistema digital y al día siguiente, el primer día del encierro, ya se estaban dando clases de manera digital a distancia, adecuaron el sistema, las familias tenían acceso a internet y acceso a una computadora, hasta las escuelas, más de 46 mil escuelas que no tienen agua potable y que es imposible el regreso presencial a esas escuelas si no tienen agua potable. Es una exigencia, pues no podemos seguir con estas miles de escuelas en el país que están en estas realidades de hace años y años y que hemos obviado, obviado como país, no vemos a esos niños y a esas niñas. Además de desnudar esta enorme desigualdad y estas situaciones que se requieren, Luis hablaba del problema del acceso a internet, el acceso al agua, hay nuevas habilidades que vimos que se requieren y que no están en la currícula general. Francesco Tonucci, que salió en uno de los conversatorios, un gran pedagogo italiano que nos acompañó en uno, creo que es el más visto, o de los más vistos de estos, nos decía que educación socioemocional y educación digital eran las dos grandes materias de la pandemia. Decía que había que olvidarnos un poco durante este periodo de las disciplinas tradicionales, de la currícula tradicional y trabajar sobre educación socioemocional, que no es una materia, lo sabemos, y educación digital que tampoco lo es. Teníamos incluso hace unos años un programa nacional de educación digital que hace, si no recuerdo mal, tres años o cuatro, se quedó sin un peso en el presupuesto de egresos y desapareció. Y bueno, y ahora la pandemia da cuenta que si lo hubiéramos tenido, que estaríamos, nos hubiera tomado en otras condiciones. Educación digital socioemocional, educación sobre la salud, para la cual ya se está, se trabajó una materia en específico que se va a impartir al alumnado en distintos niveles y una que se repitió de muchas formas, incluso conversatorios que no fueron directamente sobre educación y que no hemos desarrollado y es aprendizaje a través del juego. Los niños aprenden y no solo niños y niñas pequeños, también adolescentes y claro, deberíamos de seguirlo haciendo los adultos a través del juego. Y la casa debería de haber sido, o seguir siendo, porque esto continúa, un laboratorio para el juego. Finalmente, suma de capacidades. Esto obligó ante el hecho, pues todo es inédito un poco lo que estamos viendo, pero quizá lo más fuerte es que 30 millones de alumnos y alumnas desaparezcan de un día a otro de la calle, se queden en sus casas, no podían, como muchas personas adultas, seguir yendo a sus lugares de trabajo. Todas las escuelas del país cerraron en todos los niveles y esta situación obligó a que capacidades que no estaban instaladas tuvieran que hacerse de manera coordinada, una suma. Por ejemplo, tuvimos 32, si no recuerdo más, televisoras públicas y culturales en todo el país que transmitían los contenidos educativos. Antes lo hacía una, pasamos a tener 32, las asociaciones de internet comenzaron a ampliar cobertura y a dar también planes gratuitos para contenidos educativos, no para todo lo demás, pero para contenidos educativos. Las radiodifusoras se unieron. No respondió, sin embargo, a la falta de, la imposibilidad de llevar la educación de una manera adecuada a millones y millones de hogares en el país, pero sí hizo que diversos actores sociales, privados, que existen y que se dedican a otra cosa, sumaran para la educación. Yo espero que esto lo podamos conservar, que además de la propuesta de cambio del sistema educativo, lo que tengamos es un gran acuerdo nacional y una corresponsabilidad por la educación de niños y niñas. Vamos a pasar al segundo video que entiendo, si no me equivoco, es sobre salud. Pues con la reciente situación sobre el COVID-19 en nuestro país, consideramos que no solo se ve afectada a la salud física, sino también psicológica y mental de las personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, ya que al adaptar nuestro estilo de vida de manera drástica, aplicando las medidas de prevención necesarias, ha provocado que la reacción ante la situación no sea del todo positiva. Es necesario aumentar la difusión de información relevante sobre la emergencia sanitaria por medio de pláticas y conferencias que incluyan sesiones de preguntas y respuestas dentro de los canales de televisión gratuita y estaciones de radio, considerando este último como el medio de mayor alcance para la población del país. Culturalmente, insisto, tenemos que entender que estamos en una situación muy particular y que no puede ser el mayor objetivo terminar con los objetivos. Vamos a aprender todos otras muchas cosas que no son esas. Entonces, por favor, por eso yo sí diría que las escuelas tienen que bajarle para que las madres o quienes están a cargo, o los niños mismos, no tengan esa presión. Eso sí me parece social y me parece muy importante iluminarlo para no sentir, pero cómo acabo con el humilde tarea que tengo que hacer. Yo creo que es el momento social donde podemos reflexionar sobre un punto muy importante, la solidaridad, no solo de las personas sin discapacidad hacia las personas con discapacidad, sino también de las personas con discapacidad, cómo podemos ser solidarias entre nosotros y con las personas que no tienen ninguna discapacidad. Entonces, yo lo que les digo a mis pacientes y lo que les recomiendo a los demás es hagan lo que puedan, no se estresen, ¿sí? Este es un periodo que va a pasar, nos tenemos que adaptar y se va a trabajar tanto como se pueda. Yo les digo, miren, tranquilos, lo más importante es tener un ánimo positivo, traten de hacer lo más que se pueda y siempre les pongo, entre comillas, sin hacerse patos, o sea, sin hacerse guajes. Tienen que trabajar un poco lo que se pueda, pero desforzarse, sin que esto llegue a que los papás les grite, les dé malos modos, les dé empujones y establecer un horario para hacer eso. El día de hoy, lo que está pasando es que se confinaron los microsistemas y entonces está, la casa es el mismo lugar donde mamá está trabajando y al mismo tiempo mamá está haciendo mamá y al mismo tiempo mamá está ayudando a ser maestra y entonces todo se suma. No sé si esto que estoy diciendo es a los demás, pero se vuelve una carga excesiva, ¿no? Y algo que también está sirviendo para darse cuenta, uno es el gran valor que tienen las maestras y los maestros de educación inicial y preescolar. A mí me da risa porque algunas de ellas dicen, y ahora los papás me dicen, ¿y cómo yo maestra con uno no puedo? Y pues de ellas le contestan, imagínense, yo tengo de 10 a 25 o hasta más, ¿no? Y entonces estamos también ayudando a revalorar el papel que no es que vaya y juegue, es un aprendizaje a través del juego. Pero en esta perspectiva de equidad, algo que deberíamos hacer es cambiar el rol de los hombres en la crianza. Regresamos a los comentarios, Aranzasú. Creo que lamentablemente el tiempo no nos da para ver las muchísimas intervenciones que tuvimos sobre temas de salud, sobre todo de salud mental, de salud socioemocional, que fueron muy, muy enriquecedoras. Aranzasú, por favor. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues es que es muy curioso cómo los ámbitos se intersectan, ¿no? O sea, el tema de salud y educación, lo que pasa es que nosotros los hemos, los hemos dividido artificialmente porque así construimos pues al Estado mexicano y así se construyen las disciplinas de conocimiento, pero en realidad pues son temas que están muy interrelacionados y cuando, como decía Antonio Rizzoli, pues todos los subsistemas colapsan en la realidad de la casa, pues entonces nos damos cuenta que las soluciones tienen que construirse con esa mirada integral. O sea, las necesidades de las personas no están segmentadas, ¿no? O sea, son un todo. Entonces, en cuanto a lo que yo creo que, creo que eso es un aprendizaje muy importante de esta pandemia. O sea, no hay soluciones de un sector, o esas soluciones no van a abarcar o ser efectivas para resolver las problemáticas que nos atañen. Yo creo que hay acciones inmediatas que tendríamos que empezar a pensar, digamos, desde una perspectiva de construcción de política pública, es que urgen, urgen, urgen muchísimo programas de salud mental y desarrollo emocional para la población, ¿no? Y particularmente aquí estoy pensando, pues en padres, madres y cuidadores, y ahí es donde entra también mi experiencia personal, ¿no? Como mamá. Yo identificaba claramente que cuando yo estaba muy ansiosa y muy estresada, Macarena, que es mi bebita de ocho meses, como si tuviera un Bluetooth, se conectaba a la emoción que yo estaba sintiendo, y ella se inquietaba, se ponía ansiosa, a pesar de que su conocimiento, digamos, de la situación, pues no es como el de un adulto. Entonces, urge un programa, una serie de acciones orientadas a desarrollar, sobre todo en padres, madres y cuidadores, algunas herramientas fundamentales de autocuidado y de cuidado de las niñas y los niños. O sea, ¿cómo los vamos a acompañar en este proceso? ¿Cómo vamos a desarrollar esas habilidades para la vida en ellos? Si nosotros mismos como padres, pues no las tenemos y tampoco tenemos como muchas alternativas para crearlos, salvo la búsqueda de cuestiones del ámbito más, del mercado, ¿no? Digamos, opciones y alternativas que están en el mercado, pero que hoy no son parte de la oferta pública. La siguiente cuestión es que creo que en la formación de maestros, personal de salud, asistentes sociales y servidores públicos de primer contacto, tenemos que formar habilidades de consejería y acompañamiento, ¿no? Digamos, en estos periodos de aislamiento y soledad, pues estos servidores públicos van a tener que adquirir esas habilidades para acompañar a los ciudadanos, a las personas, pues, en el tránsito de estas vicisitudes que, como digo, creo que no son temporales, ¿no? O sea, hoy es el COVID, pero mañana puede ser cualquier otro tipo de evento o fenómeno natural asociado, por ejemplo, al cambio climático. Y creo que tenemos que sumar en este esfuerzo organizaciones religiosas y sociales que nos ayuden a que las familias se sientan acompañadas en estos procesos. Hay otros temas en el ámbito de salud que no se mencionaron en este recuento de los conversatorios, pero que creo que son urgentes. Hemos estado muy concentrados en atender la emergencia desde la mirada clínica y hospitalaria, pero creo que hay temas que hemos dejado de lado y que ya no los podemos seguir dejando de lado. Uno es el tema de vacunación, ¿no? Sabemos que hay indicios muy claros de que va a haber un rezago brutal en la cobertura de vacunación, particularmente de las niñas y niños más pequeños. Y si no implementamos un plan de emergencia inmediato para abatir ese rezago, hoy estamos viviendo la pandemia de COVID, pero en poco tiempo vamos a ver que surgen epidemias de enfermedades que ya estaban erradicadas de alguna manera controladas en México. Entonces, tenemos que llevar a cabo una acción inmediata de emergencia para subsanar ese rezago. Otra es cuestiones, por ejemplo, como control médico de niñas y niños que tampoco están yendo a sus consultas y el tema, por ejemplo, de nutrición. Sabemos con mucha claridad que va a incrementar la prevalencia de desnutrición crónica. Necesitamos de manera inmediata un programa de acción emergente para prevenir que más niñas y niños caigan en desnutrición. Empezamos la pandemia con millón y medio. No quisiera que termináramos con tres millones porque sabemos que cada niño o niña que cae en una situación de desnutrición crónica verá afectado su potencial para el resto de su vida. Y no podemos darnos el lujo de perder el potencial de una generación porque no sabemos mirar más allá de los efectos directos de la pandemia. Tenemos que ver también los efectos indirectos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Aranzasú. Luis, por favor. Gracias. Bueno, coincido con Aranzasú en que es difícil separar los ámbitos, y particularmente este de salud y educación, bueno, y los que vamos a platicar más adelante, porque están íntimamente relacionados. Creo que una de las cosas interesantes dentro de la tragedia de la pandemia es el interés que se ha puesto en el tema de salud mental. Me parece que efectivamente la salud se ha enfocado predominantemente desde la perspectiva, digamos, de la salud física, pero toda esta circunstancia ha llamado la atención de manera muy, muy relevante hacia el tema de la salud mental. Y no me refiero aquí solamente a la atención, digamos, de las circunstancias que se están presentando en este momento con la ansiedad, la depresión, etcétera, sino a la importancia que tiene articular un programa de salud mental que esté dirigido también a, digamos, fortalecer a las personas desde que son niños, ¿no? Desde la primera infancia, yo diría, porque resultan altamente vulnerables a la influencia que genera malos hábitos, que después se traducen en salud. Una de las cosas que más se ha repetido en estos días es la influencia que tiene la hipertensión, la influencia que tiene la obesidad, la influencia que tienen estas que se han llamado comorbilidades, por ejemplo, en la alta tasa de decesos debido al COVID. Y muchos de los hábitos que generan todos estos padecimientos se forman en la infancia, ciertamente. Ahí es en donde las niñas y los niños son altamente vulnerables al consumismo. Me parece que eso es un tema fundamental. Es decir, tenemos que apuntar hacia que se generen hábitos positivos en materia de salud, que empiezan con la alimentación, pero que continúan además con el autocuidado. Es posible, como muchos han dicho, que efectivamente tengamos que acostumbrarnos de aquí en adelante a estar a expensas de nuevos virus, de nuevas circunstancias que van a ser amenazas para la vida, el planeta mismo se empieza a convertir en una amenaza en la medida en la que nos lo estamos terminando. Y bueno, me parece que este es un momento interesante para integrar a la salud como parte de los saberes para la vida, yo diría que hay que incorporar a la formación de personas, no solamente desde la perspectiva de la educación formal, sino de las actitudes, los hábitos, las opiniones que se transmiten desde la propia casa. Y creo que en ese sentido, brincando al tema de la educación, tenemos que aprender a ser un uso crítico de la tecnología, porque ese es otro factor que está ahí ya para quedarse. Las niñas y los niños son mucho más hábiles que nosotros para el manejo de todos estos aparatos, pero si se nos escapa el cuidado que debemos de tener para que no reciban malas influencias, pues esos aparatos y todo este proceso, digamos, de avance puede revertirse. Creo que estas cosas van de la mano, ¿no? Y eso implicaría entonces aprender a establecer enfoques integrales Lo decía Aras, es un momento compartimentalizamos la realidad, esa es una herencia del siglo XIX, efectivamente que se ha reflejado tanto en las disciplinas como en la administración. Pero tú te acordarás, Ricardo, alguna vez en tu casa, si no me equivoco, en casa de Isabel Crowley, cuando hablábamos del CIPINA, justo hablábamos de esta idea de trascender en la compartimentalización administrativa, que nos divide en secretarías de salud, tal, 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 para adoptar perspectivas más integrales que permitan entonces generar políticas en las que nos preocupemos por economía, por salud, por educación, etcétera, con una visión, digamos, estructuralmente mejor integrada. Muchas gracias, Luis. No repito, pero justo la perspectiva con la que la Ley General de Derecho de Niños y Niñas Adolescentes se crea es para poder ver a los niños y a las niñas integralmente y no desde las categorías sociales, que sobre todo desde los gobiernos. Y la iniciativa privada les vemos, les vemos como alumnos, como pacientes, como beneficiarios de programas, como víctimas, consumidores, etcétera. Y desde las muchas categorías sociales, desde ahí les tratamos. ¿Qué pasa cuando un niño o una niña sale de la escuela? Pues ya no es alumno. Entonces, la autoridad educativa deja de tener responsabilidad con eso. Ya lo vacuné, ya no es paciente. Regresará cuando esté enfermo, volverá a esa categoría. Una y otra y otra y otra categoría ha hecho que dividamos enormemente el sistema de servicios públicos, que también prestan las instituciones privadas, pero al que tienen acceso la gran mayoría de la población. Ese es un gran problema. También quisiera comentar que algo, que la pandemia comenzó y continúa con reglas de salud que todas y todos debemos de tener. Básicamente de higiene para evitar el contagio. Pero uno de los temas principales, yo creo que no hubo un conversatorio en donde no salieran las preocupaciones sobre salud mental, sobre la atención a la salud mental. ¿Por qué sale? No solo porque esta situación nos pone en una contingencia propicia para tener estas problemáticas. No hay hogar en donde no ha habido ansiedad, en donde no ha habido enojo, en donde no ha habido momentos de tensión, cansancio, etcétera. Pero también porque hemos tenido durante muchos años un sistema de, o un subsistema, porque está también fragmentado, de salud mental totalmente disfuncional, pero más bien disminuido, muy disminuido. Una de las cuestiones que quizás sí debemos de facturarle muy claramente a los tres sexenios anteriores es de que la salud mental se quedó prácticamente concesionada. No creció como crecieron otras áreas de salud, no con las necesidades, no del tamaño de las necesidades que tenemos, pero sí crecieron muchos servicios de salud, se crearon sistemas, se han ido modificando, pero salud mental quedó rezagada. Afortunadamente tenemos un esfuerzo hoy día que está siendo impulsado desde las autoridades federales y tenemos también preocupación del sector privado, pero tenemos muy pocas capacidades. Yo quisiera dar el dato solamente de que tenemos poco más de 4 mil psiquiatras en todo el país. Ahí están incluidos en un mínimo porcentaje los paidosiquiatras. Quienes pueden atender enfermedades mentales para niños y niñas adolescentes son mínimos. En el estado de Colima hay una paidosiquiatra para 280 mil niños y niñas. De ese tamaño es el rezago que tenemos en materia de salud mental. Y también quizás sumar a que desde... En la parte de salud mental, una de las cuestiones que se hizo fue hablar de espiritualidad. La espiritualidad también como un tema de salud mental. Tuvimos conversatorios como ellos. Ha sido una de las grandes contribuciones de tener aquí, no solo a la Dirección General de Asuntos Religiosos, sino como grandes enlaces para la difusión de estos a las asociaciones religiosas de todo el país, que nos han ayudado mucho a esta difusión. Bien, vamos a pasar al siguiente video que es sobre violencias a niños, niñas y adolescentes. Por favor, aquí. La semana pasada escuché agresiones por parte de mi vecino a las personas que viven en su casa. Llamamos a la policía y cuando vinieron, solo tocaron la puerta. Y como no les abrieron, se fueron. A mí me preocupa esto y no me queda claro si a las autoridades realmente les interesa resolver el problema o solo es una rutina. ¿Hasta dónde las autoridades van a acudir a un llamado? Porque no sabemos lo que hay detrás de una puerta. Si esto está pasando, donde me puedo dar cuenta, no me quiero imaginar lo que pasa en familias de más bajos recursos o en situaciones que no puedo ver. Normalmente se comete el error generalizado de pensar que la violencia hacia los niños tiene lugar solamente en los estratos bajos de la sociedad o que son personas perversas o personas con problemas mentales los que realizan violencia contra los niños. Y lo cierto es que eso no es la regla general. La gran mayoría de casos de violencia, luego María me imagino que nos hablará más de eso, pues se produce en el ámbito familiar y es cometida por personas completamente normales. Es decir, por personas que se consideran buenos padres y que quieren a sus hijos y que en realidad desean lo mejor para ellos y sin embargo se ejerce esa violencia. La International World Foundation, IWF, del 2017 señalaba en ese momento que cada siete minutos por internet o por la web mundial circulan imágenes vía streaming de abuso sexual infantil. Estamos en un tiempo de reflexión y creo que una sociedad que no le da y no cuida la infancia y no permite un discurso esperanzador y oportunidades de esperanza para los adolescentes pues no está cuidando su futuro así como no está cuidando su presente. El primer regalo que le pueden dar a sus hijos y a sus hijas es su propia salud emocional y que si ellos sanan también sus propias historias personales de maltrato, de abuso, de violencia y sobre todo de violencia sexual van a poder mirar con más atención a sus hijas y a sus hijos y saber qué hacer y cómo garantizarles a ellos una vida libre de violencia. Crianza significa cuidar. Criar es cuidar. Y en esa perspectiva me parece cuidar es una actitud de espíritu. El cuidado es una responsabilidad colectiva. Es una dimensión de responsabilidad de especie. Por eso que no hay propietarios del cuidado. Darle un analgado, un coscorrón, una bofetada, un pellizco a un niño o a una niña no es cosa menor. No es nada menor. Investigaciones de décadas llegan a esta conclusión. El castigo físico siembra las bases de la legitimidad normativa de todas las formas de violencia que después vamos a ver en la sociedad. Muchas gracias. Despediré ahora cambiar el orden de la intervención. Si quieres comenzar tú, Luis, y luego vamos con la tenencia. Bueno, pues este es uno de los grandes temas. Creo que es posible separar la violencia que ocurre en las casas y en las relaciones con las zonas de las circunstancias generales de violencia estructural que se viven en un país como este. Me parece que la exposición continua a la violencia no se refiere nada más a ver a personas pelear o a verla en los medios de comunicación, sino a una serie de circunstancias que suponen carencias, que suponen precariedades, que nos llevan al límite de tener que pensar en términos de supervivencia, en términos de, como dice un filósofo australiano que se llama Peter Singer, mis genes primero que los tuyos. Por eso me parece que resolver el problema de la violencia requiere de una mirada, digamos, amplia. Yo tengo mucha fe, mucha confianza en que este proyecto del que hablabas tú al principio, de educación inicial, pueda servir para los fines de ir desconstruyendo los patrones, digamos, o las circunstancias que van generando estas violencias estructurales. es una oportunidad fundamental para generar una idea de respeto como reconocimiento, desde luego, ¿no? Pero como aceptación también de la diversidad y de las circunstancias que nos rodean y que nos hacen desiguales. pero al mismo tiempo, también para reaccionar, digamos, positivamente frente a las adversidades que de manera natural tenemos que enfrentar. Me parece que es un momento muy interesante para incorporar, por ejemplo, la perspectiva de género y todos los aprendizajes que desde las diversas teorías feministas se han planteado para problematizar pues lo que es una especie de contexto de autorización para ejercer violencia, ¿no? Que se ve en las relaciones entre hombres y mujeres pero que se ve también en muchas otras de estas relaciones asimétricas en las que vivimos como la de profesor-alumno, médico-paciente, etcétera, etcétera. Alguna vez decía Marcela Lagarde que incluso tendríamos que aprender a reconfigurar el lenguaje para eliminar todo el vocabulario de guerra que es muy masculino, ¿no? Pero que lleva ínsito en el tema de la violencia, la idea de luchar, ¿no? La idea de vencer, la idea de competir incluso. Creo que es una oportunidad muy interesante la de poder formar desde la primera infancia actitudes distintas, no digo que sea sencillo, siempre es mucho más fácil violentar que respetar, pero pues es un reto que hay que enfrentar en el inmediato. Muchas gracias, Luis. Baranzasú, por favor. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, pues yo creo que hay como dos acciones, ¿no? Que tocan. Bueno, hay muchísimas, pero digo, de entrada se me ocurren dos muy importantes. Lo primero es que sí tenemos que hacer un gran esfuerzo por cambiar la norma social, ¿no? Por desnormalizar la disciplina violenta partiendo de la premisa de que muchas de las violencias que sufren las niñas y los niños, como decían los ponentes, pues ocurren en casa por personas cercanas, por personas que en principio pues son, están afectivamente vinculadas a la niña o el niño que sufre la violencia. Sin embargo, los seres humanos tendemos a repetir los patrones, ¿no? En los que nosotros mismos fuimos educados y tenemos aprendizaje respecto de los cuales no somos conscientes. Entonces, primero necesitamos cambiar la norma social y eso se hace a través de un esfuerzo enorme, ¿no? De campaña para el cambio de conducta. En muchas redes sociales no solamente, este, no tienes que irte a la deep web, ¿no? Para encontrar videos donde se violenta claramente la dignidad de las niñas y los niños, ¿no? Con cuestiones que podrían parecer cómicas, pero realmente no lo son. Y la segunda que es un trabajo también muy profundo es que tenemos que dar a las padres y las madres herramientas para la crianza con ternura, ¿no? Y esas herramientas pasan por dos cuestiones. Primero, por un proceso de carácter reflexivo, ¿no? Donde la propia persona tiene que cuestionar pues su propia crianza, la crianza a la que estuvo sujeto y después obtener técnicas y prácticas para enfrentar esas situaciones que como padres se nos salimos de las manos. Por eso, y ahí coincido completamente con Luis, el tema de la educación inicial es, no puedo subrayar lo urgente que es y lo preocupante que es que en este país la educación inicial recaiga en dos programas presupuestarios cuyos recursos son insignificantes para la magnitud del reto que tiene. O sea, la cobertura que hoy tenemos de educación inicial es claramente insuficiente. Este debería de ser uno de los proyectos prioritarios de esta y de cualquier administración que pretenda verdaderamente transformar a la sociedad, ¿no? Aquí está el origen de una sociedad violenta, poco solidaria y desfragmentada, ¿no? O sea, si de verdad queremos construir la paz, tiene que pensar por aquí, por la educación inicial que básicamente es acompañar y darle a los padres y madres herramientas para la reflexión y para la crianza con ternura, ¿no? O sea, que lo aprendan los padres, obtengan las herramientas y de manera natural será un aprendizaje de las niñas y los niños. Y por supuesto, digo, otra acción es que tenemos que fortalecer a las instituciones de protección especial, ¿no? O sea, también es, las procuradurías son otra instancia del Estado que se ha visto terriblemente debilitada en los últimos años. Los procesos de restitución de derechos no tienen recursos para operar, ¿no? Las procuradurías no tienen recursos para responder. ¿Cómo vamos a proteger a las niñas y niños que viven en situaciones de violencia cuando las procuradurías están desfondadas? No tienen recursos y aquí sí las buenas intenciones no son suficientes. El voluntarismo no es suficiente. Si no hay una asignación clara de recursos a estos dos temas, no vamos a poder disminuir de manera importante la violencia y no vamos a atacar las causas estructurales de una sociedad tremendamente violenta como es la que vivimos actualmente. Esas serían mis reflexiones, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que una de las cosas quizá más fuertes de estos conversatorios fue escuchar las perspectivas, el análisis, los ver, escuchar testimonios también, conocer datos sobre las problemáticas ligadas a violencias contra niñas, niños y adolescentes y también violencias familiares que les afectan de manera muy directa. Ser testigos de violencias es una cosa que también les va a afectar de manera permanente. Y las escuchamos a través de los conversatorios de muchas formas, desde la violencia sexual, los crímenes que se cometen en este sentido y la magnitud, el impacto que tienen en la vida de niños y niñas y sobre todo también hay el sesgo brutal de género que hay contra las niñas y contra las adolescentes desde bebés. Escuchar también la situación de la pornografía infantil o más bien la presencia de imágenes sexuales en la red. Yo quiero recordar el dato de ese conversatorio. Nos dijeron que en abril del 2019 se detectaron un millón cien mil imágenes sexuales de niños y niñas en la red y en abril del 2020 un año después cuatro millones más de cuatro millones hubo un crecimiento exponencial durante este periodo de la pandemia ha habido un crecimiento exponencial la violencia física la agresión el trato humillante y cruel que es que empieza desde los gritos y termina con pues con la negación de la dignidad de la persona de los niños y las niñas desde una visión patrimonialista Luis mencionaba el PIN parental el PIN parental es una perspectiva que va en esta en esta lógica los niños son míos los niños no son sujetos de derechos y por eso yo debo poder determinar qué es lo que yo creo que les va a hacer bien y lo que les va a hacer mal y en la perspectiva sobre todo ahí de no tener educación sexual educación integral en sexualidad no conocerse a sí mismo y no conocer su relación sexuada con las otras personas todas las relaciones que tenemos son relaciones sexuadas les va a hacer un gran les ponen una gran situación de debilidad de riesgo de ser víctimas de abuso y también evidentemente desequilibra su desarrollo integral hemos escuchado estas perspectivas y creo que me retomaría lo que lo que dices Aranzasú tenemos un sistema que en donde la ley mandata da mandatos específicos a la federación a los estados y a los municipios pero un sistema que aún cuando tenemos una gran cantidad de instituciones que se han creado en los últimos años no alcanza a responder a las situaciones que estamos viviendo ni en educación contra la violencia en cómo justo para esto ligándolo al tema de educación la educación socioemocional y la atención a la salud mental también de la población adulta claro la población adulta es la que ejerce la violencia contra los niños en principio y también la que les reproduce les ayuda a reproducir esto como un método aprendido salud mental educación socioemocional y mecanismos de atención y protección en todos los lugares del país porque aunque las violencias sean globales a través de la red llegan a cada niño y a cada niña a través de cada aparato celular a través de cada pantalla pueden llegar ahí y claro niños y niñas pueden ser víctimas de violencia dentro de sus casas con más frecuencia de lo que lo son fuera de sus casas eso nos decían los números antes de la pandemia con mucha con mucha claridad ha sido un tema de gran preocupación y que ha salido recurrentemente una agenda a seguir trabajando y vamos a ver ahora el cuarto video que tiene que ver con la participación de niños niñas y adolescentes y quisiera comentar que además de los conversatorios que tuvimos en esta serie que estamos hoy cerrando y comentando se propusieron conversatorios específicos para poder dialogar también con adolescentes y niños y niñas desde los estados con autoridades de los estados yo quiero agradecer la gran cantidad de conversatorios tanto estatales y municipales que hubo en donde se centraron se sentaron con los adolescentes fiscales secretarios de estado coordinadores de gabinete directores de educación directores de salud áreas de seguridad que yo creo que no lo hemos hecho el recuento pero que posiblemente nunca había habido un ejercicio en donde las autoridades dialogaran y escucharan a tantos hay miles y miles de chicos y chicas que participaron en los conversatorios vamos a el video sobre participación gracias 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 cada día intento hacer una rutina donde incluya tiempo para mí para mi familia y para la escuela no es fácil pero sigo intentándolo hola soy Héctor y te apuesto un cubo de bocas a que estás en cuarentena ¿cómo se la estarán pasando a las demás personas? para mí ha sido muy sencillo pero de la vez frustrante pero las demás personas que dependen cada día de ello me gusta pasar tiempo con mi familia aunque haya veces de enojo siempre la pasamos bien y es algo que agradezco de la cuarentena que me ha gustado es que tengo más tiempo de pasar con mi familia y lo aprovecho como al máximo pero lo que no me ha gustado es que ya dejé de hacer mis actividades como ir a la escuela me siento un poco triste y esperé que esto pase pronto mis mascotas he aprendido a adorar y aprovechar cada momento que tengo con ellos hemos reído juntos hemos pasado bien hemos hecho trabajos aquí en la casa hemos visto películas y pues hemos aumentado esa confianza que antes no teníamos en las comunidades alrededor me he dado cuenta de que hay mucha falta de información con respecto a estos temas precisamente de la violencia y suele ser muy suele ser más la física que la emocional pero pues existe esta violencia ¿no? imagina que eres un gato un gato encerrado en caja con candado y no te has percatado que hay algo al otro lado y haces mi caja es bonita y está bien cerrada ¿para qué voy a abrirla si afuera no hay nada? el gato en su caja está quietecito afuera hay un bosque y el mar infinito imagina que eres un gato muy gordo cual botero que haces un agujero en tu caja para mirar enero para mirar primero y haces miau 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 gracias gracias público procedor para que vean además tuvimos muchas acciones y propuestas lúdicas como esta de Fernando Rivera Calderón Luis por favor si quieres comentar sobre el tema de participación gracias Ricardo bueno yo creo que hoy más que nunca estamos claros de que como dice el lema que hicieron famosas las personas con discapacidad nada de nosotros y de nosotros yo creo que la convención de los derechos del niño es la única hasta donde sé tú me dirás si es así o no tal vez harán su sabe pero en la que no participaron digamos de manera activa quienes son los recipiendarios de estos derechos ¿no? fueron adultos supongo sensibles a las problemáticas de las niñas niños y los adolescentes quienes redactaron la convención pero la experiencia del resto de las convenciones de derechos humanos está fundada justamente en las situaciones de violencia vividas por sus propios sujetos me parece que eso pues ya da una señal de la importancia que tiene la participación ahora perdón por ser anecdótico pero he aprendido muchísimo de mis hijas estando aquí en esta situación de casa yo creía que las conocía yo creí que que teníamos un intercambio cotidiano de experiencias de ideas y tal la verdad es que ahora escuchándolas escuchándolas he aprendido incluso a reflejar cosas de mí que no conocía yo creo que necesitamos emprender acciones para que la participación se convierta en un asunto cotidiano en todos los espacios en donde interactúan las niñas y los niños no solo entre ellos sino especialmente con personas adultas creo que es importante tener en consideración que la perspectiva que ellos plantean que seguramente no es la misma que nosotros podemos tener sobre el mundo también ofrece información muy interesante para nosotros vernos reflejados en este mundo que ellos ven para ser sincero no entendí muy bien cómo liga el video con el tema de la participación supongo que se refiere al hecho de que los niños estuvieron participando en el propio conversatorio pero me llamó la atención los temas de los dibujos los dibujos que son una forma de expresión de los niños pues hablan de temores hablan de ansiedad hablan de circunstancias que seguramente están viviendo lo cual me lleva a plantear que la participación no solamente debe ser una participación adultocéntrica es decir una participación en la que esperamos que las niñas y los niños se comporten como nosotros adultos hablen como nosotros conceptualicen como nosotros sino que hay muchísimas formas de participar que son igualmente válidas el juego la expresión a través de los dibujos resultan maneras de transmitir mensajes de transmitir ideas de transmitir emociones que nosotros tenemos que aprender a leer creo que es un lenguaje que cuando éramos niños lo teníamos seguramente pero lo hemos perdido y ahora tenemos que reaprenderlo tenemos que buscar formas en las que la participación de las niñas y los niños no sea forzada sino que como niñas y niños que son puedan expresar lo que necesitan lo que requieren lo que sienten y la obligación de entenderlo de entender ese lenguaje es nuestra gracias gracias Luis Aranzasú por favor pues la verdad que a mí me encantó escuchar a las niñas a los niños a los adolescentes y también me encantó la experiencia lúdica de la canción creo que en nuestro mundo muy adultocéntrico pues como que consideramos que el juego es cosa de niños pero no solo es cosa de niños el juego nos puede ayudar a conectarnos con otras realidades de manera creativa y también aprender a mí lo que me encanta de esto es que se abrió un espacio formal de participación infantil que permitió que las voces de las niñas y los niños se escucharan por muchos servidores públicos que estuvieron viendo estos webinars y entonces creo que a veces las personas que trabajamos por las niñas y los niños pues no hablamos con las niñas y los niños y entonces empezamos a construir o a impulsar pues políticas y acciones que nosotros creemos son muy importantes pero que están pues desconectadas de la realidad cotidiana y de lo que le importa a las niñas y a los niños todos los días entonces me encanta me encanta ver que cada vez se están creando más espacios de participación infantil y que estos espacios tienen el potencial de traducirse en insumos para la construcción de política pública porque si nada más tenemos estos espacios de participación digamos casi como algo anecdótico como una experiencia bonita pero no traducimos eso en propuestas concretas de política pública estamos perdiendo la enorme oportunidad de que ese derecho a la participación se vea realmente garantizado algo que me encanta de la utilización de dibujos es que es una herramienta muy pertinente para la participación incluso para las niñas y los niños más pequeños con la Secretaría Ejecutiva organizamos el año pasado un ejercicio de participación para primera infancia donde las niñas y los niños chiquititos desde dos años dibujaban cuáles eran las cuestiones que les causaban felicidad y las que les causaban tristeza y ellos mismos nos decían que era lo que habían dibujado para que no hubiera una interpretación por parte nuestra de por medio que pudiera sesgar la participación y la opinión de las niñas y los niños entonces tanto en ese ejercicio como en este que escucho como en el que acaba de hacer la Comisión de Derechos Humanos del DF hay algunos temas que son que están presentes siempre a las niñas y los niños les da mucha felicidad pasar tiempo con su familia y más si este es un tiempo donde puedan compartir el juego ¿no? sin embargo vivimos en un mundo que no nos permite eso ¿no? o sea incluso estando en casa seguramente lo hicieron Ricardo y otros panelistas lo compartirán pues si tienes que trabajar 14 horas al día ¿a qué hora vas a jugar y pasar tiempo con tus hijas y con hijos? entonces tendríamos que construir un mundo donde la idea de la productividad fuera diferente ¿no? donde se diera el mismo peso a la crianza que se da digamos al rol reproductivo que al rol productivo tanto de hombres como de mujeres ¿no? entonces esto requiere un diálogo importante pues con el sector privado ¿no? y también con la Secretaría del Trabajo que es un actor al que a lo mejor vinculamos cuando se trata de trabajo infantil pero no estamos vinculando para construir el sistema pues productivo en el que vivimos y esa pues sí es una herencia me parece muy esa sí es una herencia muy neoliberal ¿no? esta adoración de la producción y de la competitividad a cualquier costo pues tenemos que cambiarla y eso no la vamos a cambiar si no entramos también en un diálogo con el sector privado para que hombres y mujeres tengamos mucho más tiempo para convivir con nuestros niños y aprender con ellos a partir del juego aprender de ellos y aprender con ellos y eso serían las reflexiones que tengo después de ver el video y gracias Muchas gracias por sus comentarios creo que tienes razón Luis niños y niñas no participaron en la elaboración de la convención y de ahí de esta del 89 que se aprobó en 89 al proceso que vivimos al inicio de la década pasada para la creación de la convención más reciente de derechos humanos la de personas con discapacidad en Naciones Unidas se hizo un proceso muy muy amplio de participación hemos ido avanzando a nivel mundial pero con los niños y las niñas nos ha costado más trabajo que con todos los demás grupos de población en eso tienes toda la razón yo quiero recordar que la reforma educativa del sexenio anterior y la reforma educativa de este sexenio se hicieron sin consultar a niños y niñas que son los destinatarios de la educación por ejemplo no hay que ahondar en muchas otras la ley ahora mandata que haya una participación en aquellos asuntos que les competen y les competen muchísimos asuntos hay que hacer los procesos hay que hacer un aprendizaje para escucharles y aquí yo quisiera agradecer a una parte del equipo de la Secretaría Ejecutiva que llevó este proceso fuera de los conversatorios de esto que denominamos una una serie de alternativas para que pudieran hacer dibujos enviar videos hacer podcast TikTok hicieron muchísimas cosas que estuvimos recibiendo en una en una manera de participación muy activada por los Ipinas en los municipios y por las por la Secretaría Ejecutiva y también por la Secretaría Ejecutiva de los Ipinas en los estados estos treinta y tantos conversatorios se hicieron la gran mayoría desde las entidades federativas y les agradezco muchísimo por ello quisiera decir dos o tres cuestiones sobre preguntas que hay de parte de los participantes antes de ir cerrando una es nos nos preguntaban ahí si había si no tratamos temas como migración y eso me da pie para decir tuvimos fuera de este de este esquema porque mencionaba que esta es una serie pública en Facebook etcétera pero tuvimos también una enorme cantidad de conversatorios con autoridades de las entidades federativas sobre justicia adolescente en veintitantos estados con todas las autoridades responsables de justicia adolescente otros sobre migración expresamente para trabajar sobre la ruta de protección integral para niñez migrante y solicitante de refugio y también sobre violencia sobre el protocolo de violencias a la niñez en las entidades federativas estos no forman parte de este paquete pero vamos a ver dentro desde el equipo si podemos tener los links y ponerlos en el mismo repositorio para que se puedan también conocer la segunda bueno nos preguntan en donde podemos ver los videos completos de lo que de las intervenciones que hemos visto esos están en la página de cipina mx cipina con doble n donde estamos viendo ahora esto por facebook cipina mx ahí están la totalidad de los 30 conversatorios y también están en el canal de youtube que se se denomina exactamente igual cipina mx ahí están todos y si se si se inscriben además seguirán recibiendo las notificaciones cuando vayamos a tener uno y otro nuevos conversatorios vamos a comenzar una nueva serie a partir de la segunda ya no sé si segunda o tercera semana de agosto pero les informaremos uno con esto que anunció aranza la semana nacional sobre inversión pública diálogos sobre la inversión que tienen que hacer los gobiernos federales estatales municipales inversión presupuestal en qué en dónde cómo poner el dinero para los niños y niñas para enfrentar esta serie de problemáticas que ya se mencionaron y a partir de ahí vamos también a hacerles una propuesta de foros de seminarios de cursos de capacitación más específicos para que puedan seguir participando en unos y otros bueno yo quisiera ir cerrando con una serie de agradecimientos darle primero la bienvenida y agradecerle a Karen Castillo que es directora en la dirección general de asuntos religiosos y que fueron nuestras contrapartes en toda esta serie de conversatorios pues tuvimos muchas reuniones para organizarlos y también para difundirlos y le doy la palabra a Karen Karen muchas gracias al contrario Ricardo muchas gracias a todas y a todos creo que ha sido de verdad un espacio muy muy enriquecedor y bueno simplemente agradecer y comentar que bueno para nosotros ha sido muy importante esta participación este espacio estamos convencidos que el trabajo por la niñez requiere el compromiso de muchos actores y reconocemos ahí el papel de las comunidades de fe y del ámbito religioso es fundamental el trabajo que llevan a cabo para prevenir y para atender también las violencias ejercidas contra niños niños y adolescentes y creo que fue importante para nosotros en dos vías en una que sería pues haber tenido aquí presencia también de este actor tan importante en nuestra sociedad y de este actor tan importante en el trabajo por la niñez escuchamos también voces y algunas iniciativas que ya se están llevando a cabo importantes en este tema pero a la vez también pues reconocer que hay mucho por hacer y que para nosotros significa un reto enorme también podernos acercar y poder llevar esto a más comunidades religiosas a más comunidades de fe para que este trabajo por la niñez pues vaya también contribuyendo en la construcción de la cultura de paz que ahora es tan importante para nosotros en el trabajo que estamos llevando a cabo en la subsecretaría y en la dirección entonces pues nuevamente simplemente agradecer y bueno pues que sepan que continuamos además con este trabajo que es un eje para nosotros muy importante gracias muchísimas muchísimas gracias gracias a ti y a través de ti y de la dirección a todas las asociaciones religiosas que participaron creo que una perspectiva que teníamos antes de la pandemia con el diplomado que íbamos a hacer que no hicimos y en lo que se convirtió esa serie de conversatorios era que niños, niñas y adolescentes son también responsabilidad de las iglesias la perspectiva de derechos es de los gobiernos es de la sociedad civil claro que es de padres y madres pero es también de las iglesias que están presentes en todo el territorio nacional y que en donde se vincula la gran mayoría de las personas del país de las familias pero también de niños y niñas y necesitamos crecer conjuntamente en este enfoque de derechos muchísimas gracias Karen a ti y a todo el equipo a Karen Gallego también y a todo el equipo de la subsecretaría y bueno terminar agradeciendo a una enorme cantidad de personas no voy a nombrarlas pero participaron aquí especialistas diversos especialistas muchos especialistas internacionales de distintos países les invitamos prácticamente todas todos aceptaron siempre estar acá vimos algunos en los videos muy pocos también periodistas tuvimos aquí a muchos tampoco diré los nombres pero muchos periodistas destacados en medios de comunicación en televisión en radio en radio en medios impresos estuvieron una y otra y otra vez también profesionales muchos profesionales muchos de salud mental pero no solo profesionistas especialistas en educación en otros temas organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales que compartieron su experiencia la perspectiva de lo que están trabajando los números los aprendizajes de varios países desde los donde les invitamos también participaron esa fue la gran ventaja de hacer esto en línea nos ahorramos no solo mucho dinero si hubiéramos hecho esto presencial pero ampliamos la discusión y tuvimos la capacidad de tener muchas muchas gentes de otros lugares líderes de organizaciones de la sociedad civil artistas pocos pero ahí vimos a Fernando servidoras y servidores públicos de todos los niveles estatales federal también perspectivas municipales y personas también que compartieron sus testimonios en muchos conversatorios tuvimos un video inicial o una intervención inicial en donde se habló de experiencias específicas y de ahí partió la reflexión también agradecer el invaluable apoyo además voluntario que hicieron muchísimas sesiones de los intérpretes de lengua de señas mexicana de Erika Ordóñez a quien vemos en pantalla de Noé Romero de Vanessa Castañeda de Daniela Vite tuvimos ellos provocaron también uno de los temas de un conversatorio sobre pluralidad lingüística no solo de lenguas indígenas sino de lengua de señas mexicana esto nos ayudó a ser accesible estos conversatorios y a llegar a más población y a más integrar esta parte de la universidad al equipo de Tejiendo Redes Infancia que nos prestó esta plataforma durante meses para poder utilizarla gratuitamente una plataforma que da muchas posibilidades de interacción a Christopher Ordóñez a Verónica Morales a Juan Martín Pérez también el equipo de la Red por los Derechos en Infancia en México que estuvieron haciendo toda la parte logística y también al equipo de la Secretaría Ejecutiva del CIPIN especialmente a Tere a Joaquín a Rodrigo que han conducido logísticamente este trabajo y han estado en relación con la totalidad de quienes han participado de panelistas de participantes de conductores de los conversatorios pues yo quisiera cerrar ahí los agradecimientos y no sé si quisieran decir alguna palabra final a Lanza Azul Luis Karen En realidad solo felicitarles por este esfuerzo increíble creo que este es uno de los aprendizajes de la pandemia hay mucho que podemos hacer por la vía virtual y hay que aprovecharla para llegar a un gran número de personas que requieren todo el tiempo actualización y herramientas para seguir trabajando en defensa de los derechos de niñas y niños así que felicitarles por su trabajo incansable a tu equipo que son maravillosos Ricardo y bueno por supuesto a todos los que participaron y reiterarles que cuentan con nosotros y con el tacto para seguir trabajando en hacer de este país uno que sea mucho mejor para niñas niños y adolescentes gracias gracias yo también Ricardo agradecerte mucho la invitación ha sido una oportunidad extraordinaria para tener una muestra apenas de todo el trabajo que está detrás de esta sesión de cierre me quedo con las ganas de ver los videos así es que ya entraré según las indicaciones que diste felicidades felicidades al CIPINA felicidades al equipo y felicidades a toda la gran red de aliados por esta causa tan importante que es la de los derechos de niñas niñas y adolescentes muchas gracias Luis Karen pues creo que en la misma línea perdón felicitarnos por esta vinculación creo que bueno pues comenzamos con otro proyecto como bien decías que era el diplomado pero bueno definitivamente este espacio nos ha abierto muchas posibilidades y sé que va para adelante bueno nada más decir con este logo que aparecía nuestro que dice creamos paz es parte de una estrategia nacional que tenemos dentro de la dirección y este trabajo pues ha sido un paso importante en este trabajo de la estrategia gracias muchas gracias y cierro solo comentando ahora y en muchísimas ocasiones han estado preguntando sobre si hay que hablar de este tema hay que hablar más de capacidades socioemocionales para docentes para madres para padres hay que intervenir más sobre la protección especial no en número pero son muchísimos temas hay conversatorios en donde hemos tenido más de tres mil quinientos comentarios en otros mil dos mil hemos estado revisándolos y a partir de esta revisión se va a hacer también esta nueva oferta de formación a partir de los cursos de unos nuevos próximos conversatorios de foros de seminarios de actualización vamos a retomar creo que nos ha ayudado a tener un pulso más preciso de aquellas cuestiones que necesitamos la pandemia nos ha ayudado a todas las personas y nos ha ayudado también a escuchar de manera más cercana y el último comentario es Luis decía que ha estado conociendo más a sus hijas a partir de que has estado con ellas y Aranza bueno pues ha hecho todo su trabajo en estos meses con Macarena en los brazos o ya gateando ha sido muy complejo me parece que todas muchísimas familias al menos millones de familias en el país hemos vivido eso y eso nos ha ido nos ha ayudado a encontrar la aquella dimensión que tenemos que no solo es dentro de nuestras categorías sociales la categoría de Luis de rector de Aranza de directora de una organización de Karen de servidora pública o como teóloga a todas las personas docentes los docentes las maestras y los maestros tienen hijos también tienen que hacer la comida también y tienen que ver cómo cómo organizan la vida cotidiana y dar clases y los padres y madres han tenido que hacer eso durante el encierro los médicos han tenido que atender las las doctoras enfermeros enfermeras han tenido que seguir combatiendo el COVID y siguen con su vida cotidiana todas las personas creo que algo esta pandemia en ese sentido ha sido igualatoria aun cuando el efecto ha sido tan desigual tan brutalmente desigual porque así es la realidad en una parte nos ha igualado y creo que es en esta perspectiva de humanidad así que para eso también nos ha ayudado en los conversatorios a sentirnos a conocernos más a tener una relación más cercana de aquello que nos preocupa humanamente y no solo de manera profesional social política económica y cultural muchísimas gracias a todas y a todos y muy pronto les damos la información para seguirnos encontrando conmigo 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 Gracias por ver el video.